3 partes de ese verso El rostro bien amado de Jesús que había sonreído a los niños y se transmitió de gloria en el labo está ahora como justo por el dolor pero este dolor es nuestra purificación es el dolor y esa sangre que empañe y desmujen sus facciones nuestra limpieza Señor, que yo me decida abarcar mediante la penitencia y la tristeza que me he forjado con mis miserias entonces, solo entonces por el camino de la contemplación y de la expiación mi vida irá copiando fielmente los rasgos de tu vida nos iremos pareciendo más y más a ti decimos todos danos Señor la inquietud del corazón que busca tu voz protégenos de la oscuridad del corazón que ve solamente la superficie de las cosas danos la sencillez y la pureza que nos permitan ver tu presencia en el mundo Cristo crucificado piscinero de amor solo ten fiel y ten fiel y misericordia de nosotros y de nuestro entero Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena de gracia y bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús gloria al Padre al Hijo y al Espíritu y al Espíritu con nosotros que estás tu nombre es el Señor con nosotros que estás y no le conocemos con nosotros que estás tu nombre es el Señor Mi nombre es el Señor y pasaje, y llama por la boca del hambre, y muchos de los más pasos del árbol, hasta su vida, que está mal en tu luz. Con nosotros está, y no le conocemos, con nosotros está, su nombre es el Señor, con nosotros está, y no le conocemos, con nosotros está, su nombre es el Señor. Con nosotros está, y no le conocemos, con nosotros está, y no le conocemos, con nosotros está, su nombre es el Señor, que está mal en tu luz.